Y bueno, en México en el 2023, 1,239 personas de 1 a 17 años fueron abandonados, lo que significó un aumento del 13.1% con respecto a la cifra en 2021 con 1,093. De acuerdo con los registros de lesiones de ese total, 958 fueron mujeres y 281 fueron hombres, 144 tenían desde 1 a 5 años, 264 de 6 a 11 años y 831 de 12 a 17 años. Ahora las entidades en las que se reportaron más casos de abandono fueron Estado de México con el 28.1%, Hidalgo con 19.0% y Jalisco con 6.1%.